Este es el club El Santa Fecinos, único club de bochas de Barranqueras. También es el único club que tiene cancha de tierra. Con el sueño puesto en lograr la cancha de sintético, organizaron un encuentro interno donde participaron sus casi 30 jugadores. El presidente, como la comisión directiva, el objetivo es hacer estos eventos así para ver si podemos hincar un poquito más para que nos hagan nuestra cancha sintética, que es lo único que nos está faltando. Somos la única de resistencia, somos nosotros y el club Don Bosco que está por la avenida Italia, que tenemos cancha de tierra. El reto, todos tienen cancha sintética. Creo que está en proyectos, pero se está por ver todavía, así que, pero acá tenemos únicamente de tierra el club Don Bosco y acá, en el club Santa Fecinos. El interior del Chaco, el interior del Chaco, hasta los pueblos más chicos tienen cancha sintética. Y en este momento yo creo que está entre 20 y 25 millones. Y nosotros no tuvimos ningún apoyo de nadie, o sea, de la parte política, ningún apoyo. O sea, hicimos todos los trámites, planos, cálculos, todo, y no pasó nada. Y lo mantenemos con los socios. La mayoría son empleados, jubilados, que mantienen un sueldo como todo, a ras. Y tuve la oportunidad de jugar un provincial y salimos acá campeonas con mi compañera. Tuve la oportunidad de ir a participar afuera y agradecerle también al Club El Dorado, porque ellos me dejaron practicar ahí, que esa es una cancha sintética. Y allá afuera se juega mucho en cancha sintética. Club Santa Fecinos, historia de dedicación, de deporte, historias de vida, pero por sobre todas las cosas, historias de compromiso. Todos juntos hoy estuvieron en un encuentro detrás de un objetivo, lograr el sueño de su propia cancha sintética. Esta gran gana que tenemos de hacer nuestra sintética, porque todos tienen sintética y este club no está teniendo, viste. Pero es muy linda tener la cancha sintética, sí, es cierto, es muy importante tener. ¡Gracias!